Anoche, alrededor de las 22 y 30 horas, fuimos convocados por el vuelco de un vehículo. Estos habéis desarrollado en la intersección de las calles Avenida de Mayo y Güemes. Desde el cuartel se desplazan dos dotaciones de bomberos, en donde arriba del lugar se trata de un vehículo en solitario, que realiza un vuelco y termina impactando con un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. Dentro del vehículo volcado, había quedado en posición lateral, se encontraba el único ocupante, su chofer, apresionado dentro del mismo, por lo que bueno, se realiza la estabilización del vehículo, y luego se ingresa al mismo, encontrándose con una persona consciente, con algunas desconegaciones y traumatismos, obviamente, producto del vuelco, en el cual es inmovilizado por personal de bomberos, y luego trasladado hacia el hospital de Justino Posse. Su estado era consciente, con algunas desconegaciones y traumatismos leves. Luego se realiza un servicio de seguridad, y en el lugar evitan algún posible principio de incendio, dado al derrame de algún tipo de fluido, obviamente, del vehículo volcado. FM Sudeste, las noticias actualizadas, para leerlas cuando quieras, donde quieras. Radio Sudeste, punto com punto ar, radio, en todos los sentidos. Radio Sudeste, las noticias actualizadas, para leerlas cuando quieras. Radio Sudeste, medios también,ichtetos con una lengua distincta,